Música Esto es una iniciativa para poder rescatar los ríos vivos de la Ciudad de México Y lo importante para mi hoy es que no está solo sucediendo aquí en esta ciudad y no solo en este río Aquí en la ciudad hay otro picnic en el Magdalena, en el país hay en el Querétaro, Puebla, Valle de Bravo, Celaya, Sonora, Tlaxcala Mi nombre es Francisco Ayala, soy de La Cuadra, soy uno de los siete organizadores convocantes al picnic Y además hay una cosa que es muy relevante, que aquí no solamente estamos nosotros como organizaciones Sino hay muchas organizaciones más que están sumándose, lo puedes ver en la convocatoria Todos los logos que se han sumado al proyecto y cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil que están sumándose Eso indica que algo está pasando, que algo se está moviendo, algo diferente está sucediendo Y que nosotros estamos haciendo los impulsores de la transformación y de la innovación Y esperamos justamente que las autoridades se den cuenta de esto y juntos trabajemos por transformar las cosas Los ríos son temas de vida, los ríos son fundamentales para la vida porque conectan bosques con todos los ecosistemas por los que trayecta el río De esto necesita estar en la agenda ciudadana, en la agenda nacional y no estar ligado a ningún partido político Creo que la sociedad está muy acostumbrada o al menos la nuestra a que todos los problemas públicos tienen que resolverlos el gobierno Y creo que el activista es aquel o aquella que decide involucrarse en la resolución de los problemas que nos afectan a todos Yo creo que los activistas somos la avanzada del cambio social, tratamos de ir un paso adelante empujando las cosas Nosotros trabajamos bajo el principio de la corresponsabilidad Activo en una sociedad donde todos podemos hacer algo Creemos que es fundamental que haya esta sensibilización y esta reflexión ciudadana y a las autoridades Para que podamos nosotros contribuir a mejorar la ciudad y hacer una ciudad sostenible, una ciudad sustentable Decimos que este es un proyecto técnicamente viable, socialmente necesario y ambientalmente urgente Aquí tenemos bolitas de barro con semillas para que puedan ponerse en la tierra y se nazca lo que traen adentro las bolitas de barro Se secan es barro con semillas, se secan las lanzas y se esparcen las semillas y nacen Seed bombs Esto es una iniciativa para poder rescatar los ríos vivos de la Ciudad de México No vamos a poder tener nunca cantidad de vida en ninguna ciudad si no tenemos bien común Y necesitamos recuperar los espacios que nos pertenecen a todos O sea, la ciudad nos pertenece a todos Y si no hacemos algo para recuperar esta ciudad, pues no vamos a tener calidad de vida nunca Creemos que es fundamental que haya esta sensibilización y esta reflexión ciudadana Y a las autoridades para que podamos nosotros contribuir a mejorar la ciudad y a ser una ciudad sostenible Una ciudad sustentable Un pedazos que shifted locura la ciudad a todos ¡Suscríbete al canal! Y si no tenemos aspectos de la ciudad Gol Sanikum Caen De la ciudad Gracias.